Posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas provocadas por la onda tropical número 13 y un sistema de baja presión en especial para la zona del Caribe y centro del país. El huracán Calvin se ha localizado frente a las costas de México con dirección hacia el noroeste, el cual no tiene ningún efecto sobre Centroamérica y la zona de México, con categoría número 1 que se está desplazando. Las condiciones en el trópico, pues mantenemos a Calvin que va avanzando, tenemos un sistema de baja presión con una probabilidad de un 20%, la onda tropical número 12 frente a las costas de México y Guatemala, tenemos otra onda tropical, la número 13 que viene acercándose para este fin de semana hacia el territorio nacional y la onda tropical número 14 del Atlántico hacia las Antillas Menores y la tormenta subtropical Don en Atlántico Oeste. Mientras que las condiciones en el trópico, la onda tropical número 13 se estará acercando durante lo que es en las próximas horas al Caribe, Nicaragua y Honduras, la onda tropical número 14 y la número 15 están circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Las condiciones de lluvias para este día viernes en horas de la mañana se esperan algunas lluvias que estarán afectando desde la zona de Bilwi hacia el Triángulo Minero, posteriormente en horas del mediodía hacia en horas de la tarde. Mantendremos condiciones de lluvias que podrán estarse afectando como también para las zonas del Pacífico que tendremos algunas condiciones de lluvias con tormentas eléctricas. Día de mañana sábado mantenemos que la onda tropical número 13 estará ingresando a nuestro territorio, del mismo tiempo la onda tropical número 14 y la número 15 vienen avanzando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Y para este sábado mantenemos pues la onda tropical número 13 como también combinándose con algunos sistemas de baja presión que estarán generando algunas condiciones de lluvias en las zonas del Caribe, región central con lluvias con tormenta eléctrica en las zonas de Jalapa, Río Blanco y para la zona del norte hacia el Pacífico mantendremos condiciones de lluvias con tormenta eléctrica para en horas de la tarde, hacia el atardecer. Para el día domingo la onda tropical número 13 ha salido de nuestro territorio desplazándose sobre la parte de Belice y Guatemala y la parte de Honduras y El Salvador. La onda tropical número 14 viene del Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica y estará afectándonos para el día lunes a martes, en lunes a la noche, amanecer martes, como también la onda tropical que viene avanzando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Las condiciones de este día domingo mantenemos lluvias puntuales en las zonas del Caribe, en el Triángulo Minero lluvias con tormenta eléctrica como también en la región central y para el Pacífico lluvias con tormentas eléctricas probables en horas de la tarde del día domingo. En relación a las temperaturas mínimas para este viernes y fin de semana, 23-28 Pacífico, región central 21-26, Triángulo Minero 22-24, Caribe de 24 a 26, mientras que las temperaturas máximas esperadas para este viernes y fin de semana, Pacífico de 26 a 34, región central 26-30, Triángulo Minero 26-30 y Caribe de 27 a 29 grados Celsius respectivamente. Las velocidades de viento en ráfaga esperadas para el Pacífico de 29 a 63 kilómetros por hora, siendo fuertes desde Managua hacia la zona del Pacífico Sur, la región central mantiene alto promedio de posibilidades de fuertes vientos con una velocidad de 37 a 66 kilómetros por hora de ráfaga. Para Noticias 12, Gloria Campos.